¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aprovechando que estamos en este bonito pueblo nos vamos a ir a visitar a nuestros amigos de Rancho El Sombrero que se encuentra ubicado a 5 minutos de aquí del centro camino a San Gabriel ya que nos invitaron a conocer las instalaciones de su nuevo lienzo que tiene un poco con estrenarlo Ya estamos aquí en este bonito lienzo y platicando con la gente de Rancho El Sombrero nos comentan que el objetivo principal de estas instalaciones es la difusión y la práctica de nuestro deporte mexicano que es la charrería además de llevar a la gente buenos eventos con la calidad que se requiere y en las mejores instalaciones de la región La idea de la realización de estas instalaciones nace por el gusto a este deporte maravilloso así como por la convivencia y la unión familiar dando inicios a la construcción hace apenas dos años Nos comentan que son tres etapas para la formación de lienzo hasta el día de hoy se encuentra en la etapa número uno mejorando poco a poco para dar mayor comodidad tanto al público como a los charros se prevé completar las gradas y techar tanto el ruedo como la manga El año pasado realizaron su primer evento con un campeonato charro el cual resultó todo un éxito por lo que el público y los charros convivieron y participaron con muchísimo gusto y es que como no, si el ambiente estuvo super padre y el ganado que llevó el comité organizador sobrepasó las expectativas para los charros por lo que con gusto anuncian su próximo campeonato por lo cual queremos hacerles la invitación este próximo 24, 25, 26 y 27 de febrero al primer aniversario del lienzo charro Rancho El Sombrero en mérito Tapalpa Jalisco en donde se llevará a cabo el segundo campeonato charro con equipos de talla AA y AAA de los cuales ya está confirmado el actual campeón nacional Rancho El Quevedeño de Nayarit así como el equipo donde participa el octacampeón charro completo Chiringas les hablo de Rancho Las Cuatas entre otros equipos y claro que no podían faltar las damas a caballo también se habla de un posible caladero o punteadero femenil así como de un torneo de colas y pialadero lo único que me queda decirles es que aparten sus fechas del 24 al 27 de febrero para que se vengan a Tapalpa Jalisco a disfrutar de este campeonato con aroma a pino y para que vengan a ver a los mejores charros y a las mejores escaramuzas de México y aprovechen para que se traigan a toda su familia ya que además de la charrería pueden ir a visitar este bonito pueblo que bueno su arquitectura, sus bosques y todo está fabuloso está maravilloso así que no pueden perderse ni el torneo ni de venir a conocer Tapalpa Jalisco de mi parte ha sido todo mi nombre es Nancy Campa si te gustó el vídeo dale like comparte y suscríbete